Un sistema que mejora la velocidad para comprar el almuerzo en el Colegio de General Viejo coronó como ganadores a nivel nacional a Joseph Calderón y Gustavo Castro durante la Expo Ingeniería 2018 en la categoría Ciencias de la Computación. Ambos son estudiantes de quinto año en el Colegio Técnico Profesional de General Viejo aquí en Pérez Celedón. ¿En qué consiste el proyecto que los llevó a ganar el primer lugar en esta importante expo? Gustavo lo explica. La idea fue implementar un carnet estudiantil con un código de barras que posteriormente usted pasa por una terminal por la computadora, lo pasa por el escáner y él ahí le muestra todos sus datos personales y los días que puede hacer la reserva del almuerzo para así agilizar el proceso actual. Pero antes de la gran victoria todo comenzó como una idea. Así nació el proyecto ganador. Bueno, nosotros estábamos primero muy nerviosos porque no se nos ocurría qué hacer pero una amiga nos hace. ¿Y qué tal con algo de la fila del comedor? Y nosotros es un problema que nos ha afectado desde séptimo. Actualmente estamos en quinto nivel. Entonces pensamos que era bueno. Cuando fuimos así subiendo a la regional y a la nacional todo el mundo nos dice que los colegios de ellos tienen ese problema. Nosotros estábamos así viendo a ver que queríamos participar en Expongenería porque nos pareció muy interesante si pudiera ayudar a las demás personas. Entonces le preguntamos a unos compañeros que qué era la problemática que había en el colegio y nos dijeron eso, la voy a comprar al almuerzo. Entonces así fue como nació la idea de que a Luis está. Diego Monge es profesor en la especialidad de informática en este centro educativo del Cantón y fue el tutor de estos muchachos en su camino a la victoria en la Expo Ingeniería. Muy orgullosos de los chicos. Es un proyecto que empezó desde el año pasado. En educación técnica están las expoferias que todos los años los chicos participan en la institucional, regional, hasta llegar a la nacional. Entonces ellos tuvieron un enorme esfuerzo para poder llegar hasta allá. Mucho trabajo y gracias a Dios pudieron ganar ese primer lugar. El momento de conocer los resultados fue estresante, dice Gustavo y Josep, pero el instante de verse ganadores fue indescriptible. Yo nada más hasta que me quedé así yo estaba un calorón porque ellos decían tercer lugar, segundo y cuando dijeron primero, dijeron que es algo que se da todos los años en muchas instituciones y digo yo, eso puede ser otro proyecto, fue el de nosotros. Es que habían tres de lo mismo y dijeron CTP General Vivo y fue una alegría. Bueno, yo me levanté y una vez Gustavo se volvió como loco. Nos fuimos para el frente, saludamos a todos, nos dieron el trofeo y a tomarnos una foto. Pero fue muy emocionante. A mí, incluso a mí, yo estaba, pero por dentro me reventaba. Uy, la verdad es un orgullo porque la verdad no teníamos pensado ganar. O sea, nosotros íbamos con todo, súper afinado el proyecto y todo. De hecho, habían más proyectos similares y la verdad fue un orgullo haber ganado. Ellos esperan que su proyecto se pueda aplicar en las instituciones educativas a nivel nacional.